Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí. Se trata del DC clásicos modernos Batman y Robin, Batman renace de DC Comics México. Y bueno pues, del mismo apresurado modo con el que salieron los anteriores tomos de Batman escritos por Grant Morrison, llega a nuestras manos la cuarta edición correspondiente a dicho run, solo que ahora enfocada a la ausencia de Bruce Wayne como Batman e iniciando la etapa del título Batman y Robin por parte de este autor. Batman y Robin tuvo como protagonistas a Dick Grayson y a Damian Wayne ocupando los roles protagónicos y en su momento esta serie llegó a gozar de una aceptación muy positiva por parte del público, demostrando que los cambios sí son bienvenidos siempre y cuando estén bien hechos. Dentro de la serie, Morrison se enfoca bastante en contarnos cómo es que estos personajes se van adaptando a sus nuevos roles, especialmente Dick Grayson, quien se ve abrumado por la repentina carga que ahora tiene que llevar. Ese aspecto interno del personaje es todo un paseo bien estructurado que el escritor nos va mostrando de manera estupenda. Creo que uno de los aciertos más notables que tuvo Morrison al inicio de este run fue el no saturar de villanos clásicos de Batman sus historias. Optó por crear nuevas amenazas que este nuevo duodinámico pudiera combatir, dándose al mismo tiempo la oportunidad de jugar con historias mucho más grotescas y macabras que las que pudo haber ocupado si hubiera usado enemigos más clásicos del hombre murciélago. Uno de los villanos creados por Morrison que mayor aceptación tuvieron dentro del universo DC es el profesor Pig. Y a partir de este arco es que se le vio al personaje utilizado de forma mucho más regular dentro de este universo. Los guiones de Morrison en esta edición serán acompañados por el dibujo de dos artistas, cada uno a cargo de los dos arcos argumentales aquí contenidos. Disfrutaremos del trabajo de Frank Whiteley, reconocido por su trabajo en All-Star Superman, y de Philip Tan, dibujante de Final Crisis Revelations. La portada de este Clásicos Modernos fue realizada por Frank Whiteley y pertenece originalmente al número uno de esta colección de Batman y Robin. En la parte de arriba tenemos el nombre de DC Clásicos Modernos, seguido de los nombres de Grant Morrison, Frank Whiteley y Philip Tan. Posteriormente tenemos el nombre del tomo y el logotipo de DC Comics en la esquina. En la contraportada tenemos una escena correspondiente a los interiores del cómic, así como la leyenda sobre lo que encontraremos aquí dentro. Y aunque aquí no lo mencionan, el Clásicos Modernos recopila seis números, Batman y Robin Vol. 1, números del 1 al 6, publicados en 2009. El precio de la edición es de $309 pesos. Abrimos el cómic e iniciamos con los créditos autorales, los créditos editoriales y un índice de contenido que abarca ambos arcos argumentales aquí presentados. En la siguiente página nos encontramos con la imagen limpia de la portada del número uno de Batman y Robin. Como dato curioso, Morrison menciona que el color amarillo utilizado de fondo en las portadas se considera un poco tabú en el medio editorial, ya que al parecer no vende muy bien, pero decidieron optar por usarlo para transmitir el mensaje de que esta nueva colección intentaría ser menos sombría que las otras relacionadas con Batman. El cómic abre con una persecución a un nuevo villano por parte de Batman y Robin en el Batimóvil, y podría pensarse sin duda que es una manera demasiado cliché de comenzar una historia de Batman. Eso, hasta que volteas la página y ves que se trata de un Batimóvil volador, y te das cuenta de la intención que se tiene de realizar cambios y brindarnos algo a lo que no estamos acostumbrados como público. Creo que es una muy buena forma de comenzar. La situación se condimenta con la interacción entre Dick Grayson y Damian Wayne, este último siendo el clásico bocón arrogante y presuntuoso que intenta desesperar en todo momento a un Dick ya de por sí bastante inquieto por el nuevo papel que le toca desempeñar. El intercambio entre ellos nos revela que el Batimóvil volador fue obra de Damian cuando este último dice Te dije que funcionaría. Lo único que hice fue adaptar los planos de mi padre. A lo que un todavía calmado Dick solo responde Lamento si dudé alguna vez de ti, Damian. Y proceden a inutilizar el vehículo que perseguían. Es una buena escena de entrada. Tras dejar al villano en manos de la policía, ocurre un diálogo entre Alfred y Dick dentro de la Baticueva, bastante bueno, referente a su nuevo papel como Batman. Alfred le pregunta si está dudando, a lo que Dick contesta. No, siempre supe lo que haría si algo le pasaba a Bruce. Solo no quería enfrentarlo. Esta era mi peor, peor pesadilla cuando era pequeño. Mientras yo era Nightwing, podía pretender que nunca tendría que asumir el papel de Batman. Podía actuar como si él siempre fuera a estar cerca. Los nuevos Batman y Robin mudan su base de operaciones al búnker bajo el edificio de Industrias Wayne. Y aquí podemos ver cómo nos explican la localización del mismo dentro de la estructura a través de estos planos. Esto que vemos aquí es un evidente guiño a los viejos planos que muchas veces venían en los cómics de antaño de Batman, mostrándole a los lectores cómo estaba estructurada la Baticueva y cuáles eran sus secciones especiales. Esto sigue la temática que el escritor ha querido llevar hasta ahora con sus relatos de Batman, evocando conceptos del pasado y haciéndoles homenaje. Ya instalados en el búnker, los comentarios ácidos de Damien llegan a subir de tono, una vez que este escucha muy leves signos de duda que Dick le comentaba a Alfred sobre todo esto a manera de desahogo. Damien dice, Yo fui criado para el trabajo y entrenado en las artes de la guerra por los maestros de la Liga de Asesinos de mi madre. Podría continuar con el trabajo de mi padre yo solo y así de fácil. Dick solo contesta, Tal vez algún día, pero no hoy. Métete al auto, no olvides tu antifaz. El cómo se va apaciguando esa relación entre ambos personajes es algo bastante interesante de leer y en mi opinión una de las fortalezas de esta saga. Durante estos números, los desplegados impactantes no abundan, pero los que hay son espectaculares, como por ejemplo este que tenemos aquí, en donde ya damos por hecho que el medio de transporte de ambos personajes sí será un Batimóvil volador y que lo del inicio del cómic no fue un simple hecho aislado. Así que bueno, así descenderán del vehículo. Este tipo de detalles otorgan a arcos argumentales como este de una identidad muy propia sin duda alguna. Un fuerte homenaje hacia el pasado ocurre con la portada del número 2 de la serie, la cual emula por completo a la ya clásica imagen correspondiente al Detective Comics número 31 de 1939. Y como podemos ver al voltear la página, los problemas entre el nuevo dúo dinámico continúan, al punto de hasta intentar separarse. Disfrutaremos de toda esa tensión a lo largo de la saga. Es todo un paseo sobre cómo Dick Grayson desea convencerse a sí mismo de poder estar a la altura de Bruce y al mismo tiempo adaptarse a Damian y viceversa. Y hablando de todo ese proceso, una de las cosas que me gustaron bastante fue que sí abordan el notable disgusto que Dick Grayson siente por el uso de capas en su uniforme. Él menciona, Pasé años generando respeto como Nightwing y ahora me están viendo como si fuera otro imitador psicótico de Batman. Toda esta idea de reemplazar a Bruce fue desquiciada y yo odio la capa. Alfred, la capa fue la primera cosa que tiré cuando me independicé. Sin duda, buenos guiones y buen desarrollo de personaje. De las pocas cosas que no me terminaron de convencer respecto a lo aquí visto fue el diseño de algunos vehículos. No digo que sean terribles ni mucho menos, pero un vehículo individual con este tipo de llantas tan grandes me parece poco atractivo. ¿Ustedes qué opinan? El cómic cuenta con una extensa sección de extras en donde nos presentan bocetos de portadas e ideas de diseños de personajes realizadas por Frank Whiteley, acompañadas de muchas contribuciones e ideas hechas por Grant Morrison para todo este inicio, material que vale bastante la pena. En mi opinión, Dick Grayson es el mejor Batman después de Batman, y todo el proceso de adaptación que conlleva al personaje para llegar a ese punto me parece algo bastante genial de leer. Asimismo, un gran acierto de la saga fue el villano del segundo arco argumental. Recuerdo que me pareció una estupenda idea en su momento. Batman y Robin, Batman Renace sí es una recomendación, especialmente si desean tener esta etapa completa de obras de Grant Morrison publicadas en formato DC clásicos modernos. Lo único un poco incierto hasta ahora es si seguirán publicando los números que siguen o si se detendrán aquí. Habrá que esperar para saberlo. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Es arroba Comics Men Podcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.